Bienvenidos a Cafecito con Nacoa. Soy Cristín Pérez y hoy hablaremos sobre un tema sumamente importante para nuestra comunidad, el edadismo o conocido también como la discriminación por la edad. Pero, ¿sabe usted a qué se refiere este término? Según la Organización Mundial de la Salud, el edadismo es la exclusión de las personas únicamente por su edad. Por tanto, se refiere al hecho de marginar a una persona e incapacitar verbalmente por el simple hecho de tener una edad avanzada. El edadismo afecta directamente la salud emocional, psicológica y física de una persona y por consiguiente tiene claros efectos negativos en la calidad de vida de los adultos mayores. Este término también hace referencia a todos los comportamientos inadecuados y prejuiciosos hacia las personas de edad avanzada, tales como repetir y compartir ideas estereotipantes sobre los adultos mayores, referirse a las personas adultas mayores con términos peyorativos y despreciativos, excluir a un adulto mayor de cualquier actividad debido a su maltratar física o emocionalmente por motivo de su edad, así como otras expresiones y acciones que vulneren la integridad física, psicológica y emocional de un adulto mayor. Es necesario recordar que la vejez no es sinónimo de fragilidad, dependencia o deterioro físico. Las personas mayores son capaces de desempeñar las mismas funciones y desarrollar nuevas habilidades igual que cualquier otra persona. El aporte que los adultos mayores realizan a la cultura, historia, tradiciones y sabidurías de una sociedad es invaluable y por esa razón deben ser respetados y protegidos. Juntos podemos ayudar a difundir una imagen positiva y realista de la vejez, destacando todas las dimensiones de esta etapa de la vida y velar por una calidad de vida digna y justa para todas y todos los adultos mayores. Con esto me despido, recordándoles que no se olviden de seguirnos en nuestras demás plataformas sociales como Instagram, Twitter, Facebook y YouTube y seguir pendiente a más Cafecitos con Acua. Hasta la próxima.